Firulete, sentí como que el vientre me llamó. Oye. Orrugido por la angustia incontenida que trae un desarreglo estomacal. Aceleré mis pasos al moliché y al baño me mandé sin saludar. Y viendo que el motivo de mi angustia llegaba con la fuerza de un torobel. Más calmo y ante el lecho consumado descubro con pavor que no hay papel. No hay papel. Me he metido en un embrollo, no queda nada en el rollo, como resuelvo el dilema. No hay papel. Ni siquiera un pedacito, un boleto, un manuscrito que me sabe del problema. No hay papel. Orrugado, cartulina, o un pedazo de cortina que me ayude en la ocasión. ¿Por qué será que la vida nos trae cosas inmediatas? Sacrifiqué la corbata de seda rojo a pasión. Muchas gracias. Oye, yo quiero felicitarte, felicitarte, aprovechar y hacer nuestro video acostumbrado de toda la semana. Un saludo para nuestra audiencia, nuestro televidente de las redes sociales. Pendiente por allí. Este video va muy pronto a las redes, a Facebook, a YouTube, a Instagram, a Twitter, a donde se pueda mandar. A donde tenga que ir. A donde tenga que ir. Bueno, entonces, antes de pasar a la siguiente pregunta, o a la siguiente pauta, quisiéramos agradecer a nuestros patrocinantes para hacer posible este.